Primero, vamos a hablar del combate. Los golpes válidos. Ponte cara a la cámara, capullo. Corta, empezamos esta vez. Bueno, lo primero, el combate y las zonas válidas. No le vayan los golpes cuando estamos combatiendo con el amigo. Bien, ¿me escudo? ¿Con golpe válido? La has cagado. Te tiene que poner cara a la... Contra mí, cara a la... O sea, tú eres un maniquí. Vale, vale. Repetimos. Maniquí, cámara. Cámara, maniquí. Haberme explicado qué quería que hiciera primero. Claro, te he dicho las espadas. Nada de cachetadas. Eso no será contado como un golpe. Toma. Claqueta. Bueno, como habéis visto en esta secuencia, cuando una persona sube... Claqueta... Como habéis visto... No vale. A ver, quiero verlo para... Oye, oye, oye. ¿Dónde vas? No te encanes. No, no. Que no. Oye, oye. Esa pincha. Y otra vez, otra vez. Dale, dale otra vez. Y después seguimos. También hay algún que otro sitio donde los golpes no son válidos. Son zonas peligrosas que no se deben... Yo estoy grabando ya. Así que... Espérate, que hay una mosca trolleando. Los puntos sensibles donde no debemos dar. ¿Te vas a señalar a la hueva? No. Eh... Luego, por ponerme un poco más... No, no, no. Que va. No, no es... No es bien visto. Vamos a ver. ¡Tengo los huevos como caca! Como habéis visto, el pobre vigía... No sé, sería hermano mío. Estaba distraído, contemplando que nadie... No, 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 no.